Muchas gracias, señor Barreda. Pasamos a continuación a la siguiente proposición no de ley sobre la transición profesional para el sector de las artes escénicas y audiovisuales presentada por el Grupo Parlamentario de Unibus Podemos en Como Pudeme en Marea. Tiene la palabra la señora Pastor. Muchas gracias, presidenta. En el sector artístico, la transición profesional es el momento en el que un profesional deja los escenarios o los rodajes para dedicarse a otra cosa. Esta realidad, que podría parecer exclusiva en profesiones físicamente muy exigentes, como la danza o el circo, existe en estudios, como el realizado sobre género en el sector de las artes escénicas y audiovisuales a nivel europeo, que muestra que en estas profesiones longevas, como la interpretación, las actrices, a partir de los 35-40 años, reciben menos ofertas de papeles para interpretar personajes, hasta el punto de que algunas de ellas directamente son retiradas de la profesión, expulsadas de la industria. También existe el estudio socioeconómico de AISGE, que revela como un alto porcentaje de intérpretes se ve obligado a compatibilizar su ejercicio artístico profesional con otra ocupación. Todo ello indica que, en la realidad, los retos de la transición profesional afectan a todos los profesionales del sector. En ninguna otra profesión, tras nada menos que 10.000 horas de formación intensa y exigente, se obtiene una titulación equivalente a técnico medio que, por lo general, exige solo alrededor de las 2.500 horas. Encontramos, por ejemplo, los profesionales de la música que inician su formación a los siete años y alcanzan grados medios. La cualificación profesional, esta transición profesional que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de toda la vida, con el acceso a la formación cualificada para el empleo, con el reconocimiento de las titulaciones profesionales y con la adecuación de los sistemas de apoyo al reciclaje profesional y a las especificidades de una profesión muy dura y exigente. En España, el perfil profesional de los artistas escénicos no está definido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones y, por tanto, la titulación oficial obtenida no responde a las necesidades de empleabilidad, movilidad y transición profesional que tendrán que afrontar en algún momento de su trayectoria profesional. En España, el único reconocimiento a la especificidad en este sector es permitir a los futuros artistas comenzar una formación profesionalizadora a los 12 años o realizar trabajo infantil a cualquier edad, mientras que en otros países de nuestro entorno, con programas de transición profesional, se realizan políticas activas de empleo y excepciones educativas que reconocen que quizás para estos artistas el momento de acceder a la educación superior no sean los 18, sino los 30, 35 o los 40 y a veces con cargas ya familiares. Es necesario, por tanto, afrontar las cuestiones de reconocimiento de titulaciones. En España, los perfiles profesionales de los artistas escénicos no están definidos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, con lo que los profesionales de este colectivo no pueden acceder a procesos de evaluación y reconocimiento de competencias, como es el caso del resto de profesiones. Y no se puede aducir problemas de falta de encuadre en el sistema. Existe la familia profesional y artesanías. El Catálogo Nacional de Ocupaciones recoge ocupaciones de artes escénicas. Después tenemos el Catálogo Nacional de Actividades Empresariales, que recoge actividades también en artes escénicas. Sin embargo, el Catálogo Nacional de Cualificaciones solamente recoge las profesiones de técnicos del espectáculo o lutería y afinación de instrumentos. Por todo ello, consideramos que la experiencia en nuestro país es que un artista que acude a una oficina de empleo, está demostrado, a la búsqueda de un trabajo fuera del ámbito artístico, suele recibir ofertas formativas de nivel básico o puestos de trabajo que no requieren titulación o escasa cualificación. Para afrontar estos retos, los retos a los que se enfrenta una realidad cambiante, se ha establecido a nivel europeo la estrategia Horizonte 2020, que está presente en los planes de acción de todos los ministerios y direcciones generales. Como todos sabemos, el sector cultural aporta el 3,2% de nuestro producto interior bluto. Y en el plano internacional, España es potencia cultural en Europa como en Iberoamérica. Y son los artistas y creadores quienes hacen posible esta realidad. Es esencial que se dote a nuestro sector cultural de herramientas para participar en los objetivos de este Horizonte 2020. Por eso, la promoción del talento, el fomento de la empleabilidad y la movilidad son imprescindibles. En la parte propositiva de nuestra proposición no de ley vienen especificados los puntos que sería indispensable tener en cuenta para no dejar esa promoción del talento, ese fomento de la empleabilidad y a nuestros artistas de todos los ámbitos en el más absoluto abandono una vez llegan al momento de realizar y de entrar en ese periodo de transición profesional. Esperamos que el resto de los grupos sean sensibles a nuestra iniciativa. Creemos que es importante. Pensamos también que el apoyo de esta iniciativa será un empuje para que todo lo que en ella recogemos y con la voluntad del resto de los grupos se recoja también de cara a la redacción del Estatuto del Artista y Profesional de la Cultura, que, como todos ustedes saben, está trabajándose en su comisión. Moltes gracias. Muchas gracias, señora Pastor. En nombre del Parlamento de Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz. Gracias, presidenta. Muy breve. Bueno, apuntar que nos parece la PNL un poco prematura y ahora explico por qué, aunque la vamos a apoyar. Quienes estamos en la subcomisión del Estatuto del Artista escuchamos de forma permanente los testimonios de personas que precisan cosas que se dicen en esta PNL y cosas que no se dicen. Pero, evidentemente, es necesario regular mejor las transiciones profesionales. Es cierto que hay muchas dedicaciones y muchas profesiones que tienen un espacio biológico corto, o sea, se retiran jóvenes y, evidentemente, hay que regular esa transición. Sí creemos que había que esperar a las conclusiones de la subcomisión para comenzar a hacer propuestas sobre la misma, que no parezca que hay conclusiones prescritas. Pero, vamos, no obstante, como lo propuesto está casi de forma unánime reclamado tanto en la subcomisión como en las propias normas a las que hacen referencia, pues, nada, votaremos a favor. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. A continuación, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez. Sí, gracias, presidenta. El Grupo Socialista va a apoyar esta iniciativa porque estamos de acuerdo con las argumentaciones que recoge y, además, consideramos que el Gobierno puede dar satisfacción a la misma fácilmente. Porque el Sistema Nacional de Cualificación y Formación Profesional se crea por la Ley Orgánica 5.2002 para dar respuesta a las demandas de cualificación de las personas y de las empresas en una sociedad en continuo proceso de cambio e innovación. La misma ley orgánica atribuye al Instituto Nacional de las Cualificaciones la responsabilidad de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional, siendo el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, el referente que permite la integración entre los sistemas de formación profesional en el ámbito educativo y de formación profesional para el empleo y también el referente para la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y aprendizaje no formales. Por lo cual, tiene entre sus principales objetivos posibilitar la integración de las ofertas de formación profesional adecuándolas a las características y demandas del sistema productivo. Por ello, el Catálogo Nacional debe contener las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo español y, así, su anexo comprende 26 familias profesionales que engloban 495 cualificaciones profesionales, pero ciertamente ninguna de estas se refieren a las profesiones relacionadas con las artes escénicas y audiovisuales, lo que, en opinión de mi grupo, supone una laguna que es necesario subsanar, ya que el mundo de la cultura representa hoy más del 3% de nuestro PIB, además de ser un importante motor para la innovación y la creatividad, que a su vez son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de un país. En el Real Decreto 1.128, que regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, prevé en su disposición adicional única, cito textualmente, que en atención a la evolución de las necesidades del sistema productivo y de las demandas sociales, el Gobierno podrá modificar las familias profesionales que se relacionan en el anexo. Luego, la solución a la situación que analizamos está puesta en la norma, está recogida en la norma. Por otra parte, también estamos de acuerdo con otro punto del petitum de la iniciativa presentada, porque nos parece adecuado que el sector artístico participe y sea beneficiario de los programas europeos de transición profesional, así como que aporte su capacidad innovadora en todas las estrategias que sean factibles del programa Horizonte 2020 y, en especial, en la estrategia Educación y Formación 2020, cuyo objetivo, como todos sabemos, cuyo objetivo primordial es apoyar el desarrollo de los sistemas de educación y formación en los Estados miembros. Por todos los puestos, mi grupo va a apoyar esta iniciativa, ya que consideramos urgente resolver esta situación que afecta a muchos profesionales y, por extensión, al mundo de la creación y la cultura. Gracias. Muchas gracias. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Roca. Muchas gracias, señora Presidente. Debatimos una proposición no de ley del Grupo Podemos sobre transición… Disculpe un momento, señor Roca. De verdad, les pido, por favor, que guarden silencio. Es muy incómodo para el orador tener que estar escuchando tantos ruidos a su alrededor. Siga, por favor. Gracias, presidenta. Debatimos una proposición no de ley del Grupo Podemos sobre transición profesional para el sector de las artes escénicas y audiovisuales, con la que nosotros, el Grupo Popular y yo personalmente, estamos totalmente de acuerdo porque es una proposición de justicia y unas medidas que debemos tomar porque son justas. Nuestros artistas, especialmente en aquellas profesiones que no son longevas, por una exigencia física o por otros factores, requieren, necesitan tener mecanismos para su transición profesional, para cambiar de una actividad normalmente a otra en el mismo sector o incluso en otros sectores. Lo tenemos, otros sectores profesionales tienen ya estos mecanismos y pueden obtener un reconocimiento, pues bien sea mediante una titulación o aportando valor a su perfil profesional, que han demostrado gracias a sus cualidades durante muchos años. Pero en el caso de los artistas no es solo un reconocimiento, es también un agradecimiento porque son profesionales que nos han dedicado los mejores años de sus vidas, muchos, muchísimos sacrificios para enriquecer ese patrimonio inmaterial que es el que nos hace humanos, que es nuestra cultura. Otros países reconocen a sus artistas, creo que podemos tomar esas sendas parecidas y creo que debemos hacerlo todos juntos. En este sentido, me gustaría, algún portavoz anterior lo ha mencionado, me gustaría hacerlo con mucho más rigor que una simple proposición no de ley en comisión, que colaboremos, como ya está haciendo con la subcomisión del Estatuto del Artista, donde están compareciendo expertos, donde está compareciendo el sector. Y yo no voy a decir si a lo mejor hay PNL, ahora parece que está de moda sacar de foros de debate parlamentarios en los que trabajamos temas elevarlo a comisión o elevarlo a pleno, no voy a hablar de oportunismo o de inoportunidad, sino que me voy a quedar con el espíritu de la PNL, que creo que es lo que nos importa. Y quiero hacer una referencia específica, porque además lo hace en los antecedentes, en la exposición de motivos, la propia PNL, y es que hay algunas profesiones que parece que no son longevas. Y acabo, señora presidenta, y habla de las actrices de 40 años. No sé si a lo mejor hay algún síndrome oculto que yo desconozco, como pasa en algunas cosas, como la extrema delgadez o cosas así. Y es que resulta que hay un síndrome que a una mujer que lleva 25 años trabajando de actriz, a los 40 se le olvida todo. Yo como desconozco ese síndrome, y empíricamente podemos asegurar todos que a los 40 años pues tiene más experiencia una actriz, más profesionalidad, más recursos, y en este caso sí que aplica con toda su acepción más tablas, creo que se merecen un reconocimiento. Y además voy a decir algo totalmente opinable, que se me podrá llevar la contraria porque es subjetivo, pero creo que las mujeres, las actrices, a partir de los 40 años, son más elegantes y más hermosas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación pasamos a debatir la siguiente proposición no de ley relativa a la candidatura de la fiesta de la tomada.